Bienvenidos a Gloucester Road, donde tenemos el honor con nosotros el doctor, el canciller Ricardo Patiño, quien se encuentra en Londres y le ha dado el honor a Culco Televisión de tener una entrevista muy breve, ya que entendemos que su agenda es bastante llena. Señor Patiño, muchísimas gracias por estar con nosotros, por aceptar esta invitación. Le agradecemos de antemano haber aceptado. Primero, ¿qué le trae a Londres? Es importantísimo, es la segunda visita de este año, pero esta visita es una de las más importantes. ¿Qué le trae a Londres? Bueno, Gloria, primero gracias a usted por la invitación a conversar con su tan importante y público cualificado que tiene en el mundo, y particularmente en el Reino Unido. Bueno, básicamente venimos con ocasión del segundo aniversario de la concesión de asilo político a Juliana Sánchez. En agosto del año 2012 le dimos el asilo político por las razones que todo el mundo conoce, hay una persecución política contra él por haber develado crímenes que se cometieron y que estaban ocultos, los puso a la luz y por supuesto fue después perseguido. El Ecuador le dio entonces el asilo en agosto del año pasado y para mí era muy importante conversar con él, manifestarle nuestra decisión de continuar apoyando su situación como periodista, como una persona que ha contribuido de manera importante a revelar delitos que no debían haberse ocultado nunca y que él nos hizo el favor de conocerlo públicamente y también conocer cómo va la situación jurídica de él. Hemos conversado con sus abogados, hemos conversado con sus amigos para ver cómo está la situación de él y particularmente conversar sobre lo que debería de producirse, que es la concesión del salvoconducto de parte de Gran Bretaña para este hombre que merece disfrutar del asilo político que el Ecuador le ha dado y que ahora no lo está disfrutando, realmente lo está sufriendo porque el Reino Unido no le ha dado el salvoconducto para que él pueda trasladarse al Ecuador como debía de haberse dado según los convenios internacionales firmados. En la carrera política, ese es uno de los temas más delicados que se pueden tener, tener una persona en la embajada por tantos años y la persona está encerrada, Julián está encerrado, no puede hacer nada, se encuentra enfermo. ¿Qué pasa con los derechos humanos? Ya que entiendo que en su carrera política los derechos humanos han sido una de las carreras más importantes en la vida política. ¿Cómo puede trabajar eso? Bueno, nosotros estamos haciendo todo lo que nos ha sido posible. La decisión final la tiene el Reino Unido. Ellos tomaron la decisión de poner por encima de los derechos humanos de Hans Sánchez, por encima del derecho internacional sobre los derechos humanos y por encima del derecho internacional humanitario, han puesto por encima un procedimiento judicial. O sea, los derechos humanos están por encima de todo y sin embargo ellos han decidido que como hay un acuerdo entre la Unión Europea para cuando un país solicita una extradición, conceder la extradición, entonces atenderla. Pero ni siquiera es la extradición sobre un juicio que ha comenzado. Es una denuncia que se ha presentado. No se han tomado ni siquiera las primeras declaraciones. Es más, lo que sí nos extraña soberanamente es que habiendo la legislación sueca que establece con claridad que la Fiscalía puede tomar las primeras declaraciones a una persona que ha sido denunciada, en este caso a Oriana Sánchez. Puede tomarle las declaraciones por videoconferencia. Así lo dice claramente la ley sueca. Puede tomarle por videoconferencia. O puede mandar a una persona a tomarle las declaraciones a otro país. ambas situaciones han sido, digamos, ofrecidas por el gobierno ecuatoriano. Hemos dicho, ustedes pueden tomarle, ante el pedido de los abogados de Jolyán Sáenz, pueden tomarle las declaraciones a nuestra embajada, pueden tomarlo por videoconferencia. En ningún caso la Fiscalía sueca ha aceptado ese planteamiento que nosotros hemos hecho, esa oferta que el gobierno nacional ha hecho. Lo cual nos extraña mucho y nos hace ver con más claridad que parecería que aquí hay una persecución. Porque no solamente que no lo han hecho, sino que sí lo han hecho en otros casos. Hace poco tiempo, que robaron unas vacas. Fueron a ver al delincuente a otro país. Y en otros casos de un asesinato han ido a ver a la persona acusada de otro país. ¿Por qué no lo hacen en el caso de Jolyán Sánchez? Es lo que nos extraña. Y además están violando una cosa fundamental, que es la tutela judicial efectiva. ¿Qué significa esto? Que todos nosotros, yo como demandante, y otra persona como acusada, tenemos derecho a que los procesos avancen. Yo si estoy acusado tengo que saber, bueno, mañana, pasado mañana, en un año, voy a ser sentenciado o voy a ser liberado de la acusación. Y la persona que acusa también quiere que se termine el juicio. Es más, que comience el juicio. Pero ni siquiera la justicia sueca, la fiscalía sueca, permite que comience el juicio. Porque ni siquiera hace la primera declaración. O sea, no ha sido tomada la primera declaración de Jolyán Sánchez. Y eso es gravísimo. Se están violando gravemente los derechos humanos de un ciudadano. Y por eso nosotros estamos tan preocupados porque esto pueda resolverse. Hemos hecho planteamientos al Reino Unido. No han sido atendidos. Hemos pedido el salvoconducto. No ha sido concedido. Hemos dicho a la justicia sueca, vayan, tomen las declaraciones para que avance el proceso. Y no han sido atendidos. Esto es muy grave. Es una grave violación a los derechos humanos de la señora Sánchez. Y creo que eso tendrá en el futuro repercusiones. Porque lo que está haciendo, lo que está produciendo, es, como usted lo comentaba, hay algunos periódicos que así lo dicen, la situación de salud de él, por supuesto, que se va a afectar. Yo no puedo revelar la situación de salud de él porque es una cuestión personal. Él tendrá el derecho de decirlo, de decirlo. Yo no tengo por qué hacerlo. En su ánimo está bien. O sea, yo he conversado con él. Y es un hombre que es muy fuerte, tiene buen ánimo. Pero estoy convencido de que la situación de su salud no es buena porque no puede ser buena la salud de nadie después de estar dos años encerrado contra su voluntad en un sitio. Claro, entiendo eso. Y hablemos sobre la parte diplomática y la parte internacional porque en los tres o cuatro años que está como canciller han habido bastantes cosas diferentes. Una de ellas fue devolver a una diplomática de los Estados Unidos por el mismo problema. Segundo, el problema internacional de Texaco y Oxy. Entonces, los ojos están en Ecuador. ¿Cómo confrontan eso en el mundo entero? Porque es bastante, todo es delicado. Es petróleo, que es una cosa más importante en los Estados Unidos, en Europa. Oxy también lo mismo. Y ahora el señor Science. Entonces, hay bastantes problemas. Y Ecuador, todos, cuando hablamos de Ecuador, todo el mundo queremos saber qué pasa en Ecuador. ¿Por qué Ecuador es el único país en el mundo que se para al frente de Estados Unidos, al frente de otros países y dicen, no, estas son las leyes y así vamos a trabajarlo? Bueno, lo que hay que decir es que tenemos un presidente absolutamente soberano. Un presidente que ha decidido transformar el país primero y lo ha transformado. Ustedes conocen que el Ecuador es otro después de siete años y medio de gobierno. Su salud, su educación, su seguridad social, su vialidad es un ejemplo para los países vecinos, con todo cariño y respeto para nuestros vecinos. Pero ellos mismos lo dicen. Ya quisiéramos tener la carretera que tiene el Ecuador. El nivel de desempleo es muy bajo, el crecimiento de la economía es muy alto. No estamos en el paraíso, ¿no? Pero que hemos cambiado sustancialmente la situación del país. Pero para hacer eso, ha sido necesario que también internacionalmente nos hagamos respetar. Y nos hacemos respetar, no solamente con estas confrontaciones que a veces hay que darlas, sino también con la construcción de la integración sudamericana y latinoamericana. Con la construcción de una relación bilateral absolutamente cordial, amistosa y fructífera con nuestros países. Eso tal vez es menos noticias, porque las cosas buenas normalmente no son noticias. Pero nuestra relación con Colombia, después del suceso que vivimos desafortunadamente en el año 2008. Pero la recuperación de esa relación tan cordial con nuestros hermanos colombianos es extraordinaria. La relación con Perú. Tenemos siete gabinetes binacionales realizados en los últimos siete años. La relación con Venezuela. La creación de UNASUR, en la que nosotros intervenimos directamente. La creación del Banco del Sur. La creación de la comunidad de Estados latinoamericanos y caribeños, etc. Todos estos elementos van constituyendo una política exterior de nuestro país realmente soberana e integracionista. Y claro, hay algunos temas que antes tal vez no se conocían porque existía por parte de una buena parte de la diplomacia latinoamericana y ecuatoriana una conducta de un relativo sometimiento a lo que decían los grandes poderes imperiales. Un poder imperial decía, vamos a arrestar el avión de Evo Morales. Bueno, la gente se quedaba calladita. Ahora no. Ahora los presidentes inmediatamente se movilizaron y le exigieron a Europa y algunos países particularmente que liberaran el avión del presidente de Evo Morales y que respetaran la inmunidad de un presidente de la república. Eso antes podía haber quedado votado. Como han sucedido algunos otros casos en los últimos años. Pero Ecuador tiene bien claro que si uno no tiene posiciones firmes a nivel internacional lo usan como trapeador. Yo no sé si el término de ustedes es como trapeador en el piso. No te respetan. Uno para ser respetado tiene que hacerse respetar. Entonces eso comienza dejando las cosas claras. Cuando la señora embajadora de Estados Unidos de Ecuador fue declarada persona no grata es porque había dado informaciones absolutamente falsas sobre nuestro presidente y no lo podíamos aceptar porque ella estaba afectando las relaciones con los Estados Unidos. Bueno, ¿ahora qué se tuvo que retirar? Porque no podemos aceptar que una persona que supuestamente una de sus principales responsabilidades es armonizar la relación entre los países, apoyar las relaciones bilaterales, mienta con información falsa, sesgada, malintencionada para dañar nuestra relación. No puede estar bienvenida en nuestro país. El tema del Chevron Texaco y el tema de Oxi. Son violaciones flagrantes al derecho internacional que se cometen. Claro, y una de nuestras preocupaciones es por qué se cometen estas violaciones. Además se cometen justamente contra algunos de los países que están comenzando a poner por encima de los intereses de las empresas internacionales los intereses de nuestro país. No es casual que estas cosas pasen con ciertos países. Porque, por ejemplo, nosotros hicimos algo que es trascendental. Hicimos una reestructuración total de los contratos petroleros. Esos contratos petroleros de las empresas internacionales que tienen mucho poder en sus gobiernos, antes de nuestro gobierno les permitían que ellos llevaran 80 barriles de petróleo de cada 100 que sacaban de nuestro subsuelo. Hicimos esa reestructuración de los contratos y ahora solamente se llevan 20 y los 80 les quedan para el país. Hicimos una renegociación de la deuda externa que nos permitió liberarnos de 3 mil millones de dólares de deuda. Hemos tomado una serie de medidas que con seguridad no les gustan a determinados sectores del poder del mundo y entonces sentimos que eso también provoca reacciones e intentos de afectar nuestro crecimiento, nuestro desarrollo. Somos un mal ejemplo para ellos porque somos un ejemplo de dignidad. Así que estas son las cosas que pasan. Esos son los riesgos de la dignidad, pero también los beneficios son mucho más grandes. Y para terminar, porque ya me están apurando, entonces, a pesar de todo, Ecuador sigue en pie y no vuelve atrás sobre Juliana, Sáenz, sobre el petróleo, sobre Oxy, sigue defendiendo los derechos humanos, no solamente el ecuatoriano, pero los latinoamericanos en el mundo entero. ¿Esa es la última respuesta? Por supuesto, esa es nuestra posición. Es indeclinable nuestro gobierno, los objetivos de nuestro gobierno y especialmente, como usted lo dice, poner al ser humano por encima de otros intereses monetarios y económicos. Los seres humanos son los primeros, los derechos humanos son los primeros y el Ecuador, como usted dice, se parará muy firme en su defensa. Señor Canciller, muchísimas gracias. Un mensajito rapidísimo para todos los ecuatorianos en el mundo. Bueno, para los ecuatorianos siempre les decimos, si están bien en otros lugares del mundo, adelante, sigan ahí y nosotros los acompañaremos a través de nuestro consulado, de nuestras embajadas. Si quieren regresar, la casa está mejorcita, está más arreglada, está más limpia, está más cuidada para cuando ustedes regresen. Así que bienvenidos a casa, cuando lo quieran hacer y mientras estén en otros países, den el ejemplo de orgullo, de dignidad, de trabajo, de amistad que los ecuatorianos siempre damos en el mundo. Y a usted, Gloria, gracias por la invitación.